Ahora sí Voy a salir en un viaje a ver si ganas un beso Es depreso y ha salido La noticia no hace mucho Y ahorita recién te escucho Lo enfermo que habías caído Pero largaste tendido Y deja a un lado la tristeza Y habla nomás con franqueza Que lo mío de los dos Porque pa' mí fuiste vos Sin revés y de una pieza Va a empezar a trabajar Como mal montón me hallo Si te sobra algún caballo Te lo quisiera comprar La verdad, pa' negociar No tengo ni un pingo viejo Pero de a pie no te dejo Podés estar por seguro Si me sacás de este apuro Voy a rezochar más parejo Allá en mi tropicha hay diez Nueve saino y otro tau Y trasllanzarte este asau Andai, elijite tres Pero hermano, vos sabés Que yo me arreglo con uno Nada más tengo este lo uno Emprestado también por otro amigo Elijite tres como te digo O no te llevas ninguno Es orden tan espinosa Pa' colmo entre tantos males Sacarte tres animales De tu tropilla lujosa Sin decir ninguna cosa Cabre tiembe del mandau Y también un poncho acerau Vas a llevar por si acaso Y si de apichas andas escaso Prontito te hago un recao Sos cadenas de las bones Pareja y sin ni una falla Y un amigo de tu talla No se encuentras dos tirones Dejate de esas cuestiones No me haga llover el techo Y ahora pa' mejor provecho Ya que la suerte te trajo Vamos a pegar un taco Que el asau Ya está hecho Muy lindo Muy lindo Muy lindo Muy lindo